Diego, después volvemos con más datos. Ahora hablamos con Ricardo López Murphy, ex-candidato, ustedes saben, en este caso, a la jefatura del gobierno porteño, va a disputar dentro de su espacio, en República de sus Unidos, con Roberto García Moritán, entiendo. Y hay repercusiones sobre algunos dichos con respecto a lo que López Murphy está decidiendo por estos días. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por el contacto. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, nos queda otra charla sobre marxismo en algún momento, pero no es el caso. Dígame. Escúcheme, Ricardo, ¿cómo va a ser esa interna? ¿Cómo se está preparando usted para el espacio? Ya vamos a hacer los anuncios del caso. Eso lo voy a resolver de una manera clara y transparente, de forma de asegurarme que vamos a tener la representación coherente que necesitamos. Y cómo se prepara ahí con la precandidatura frente a Roberto García Moritán, que va a disputar también, evidentemente... Va a haber muchos candidatos seguramente en la ciudad y enfrentaré lo que haya que enfrentar. Le hago una pregunta actualidad, que es la economía, el 8,4% de inflación de abril, algunas medidas que trascendieron que está tomando Sergio Massa, ¿es más de lo mismo, es humo, dicen algunos, o puede cambiar el rumbo económico? Ninguna de las medidas va al fondo del problema, que son los grandes desequilibrios que tenemos en las cuentas fiscales y externas. Si de eso no se enfrenta, nada sirve. Lo único que están haciendo es postergar y tratar de financiar el desequilibrio y cada vez lo hacen más grandes. Entonces, parte de la reacción de la economía lo vio ayer en los dólares marginales. Correcto. Ricardo, ¿le sorprendieron las declaraciones de Milley, que lo consideraba a usted su maestro y de repente, aparentemente, fue muy duro, ¿no?, con lo que señaló de su incorporación dentro de la Alianza Juntos por el Cambio, ¿qué opinión tiene? A ver, yo no participo del intercambio intelectual vía insultos. Eso creo que nos degrada a todos y no es el procedimiento que ayude en la sociedad y sobre todo no nos da la jerarquía, digamos, la ejemplaridad que nuestra sociedad necesita si los dirigentes expresan en esos términos, imagínese lo que va a ser el resto. En segundo lugar, yo no creo en la Inquisición, o sea, yo no creo que hay opiniones únicas. En las sociedades abiertas usted tiene que admitir que hay pluralidad de voces y pluralidad de opiniones. En este caso era una cuestión muy técnica sobre un tema que yo había opinado, que era, y seguro que tengo razón, pero digo, es sobre las pérdidas que se generan cuando usted adopta como moneda una moneda extranjera inflacionista y señalé que eso era muy costoso para la Argentina. Eso, yo creo, sería útil, un debate inteligente y estoy dispuesto a librarlo donde quieran hacerlo. Ah, qué interesante. Un debate con Millet sería bueno, porque él lo consideraba a usted, es su inspiración. Yo estoy dispuesto a un debate inteligente, educado, que va a ayudar a la sociedad a entender los problemas que tenemos en ese área. Yo lamento las expresiones desdorosas, agraviantes, que usted si sigue, como han seguido los medios, la historia, digo, usted no puede pasar de padre adoptivo a agravio. Pero bueno, eso corre por cuenta de quien lo hace. Ricardo, buen día. Belén Evolechero saluda y quería consultarle, bueno, a partir de estas declaraciones ya queda de alguna manera descartada la posibilidad de dolarización, pero sí, desde algunos espacios del PRO de Juntos por el Cambio se ha hablado de que no se necesitan medidas en 100 días, sino en 100 horas, ¿no? Las medidas más urgentes, ¿cuáles serían las que podría poner en práctica usted? Bueno, el gobierno que asuma va a tener que proponer un programa integral de estabilización y crecimiento que implicará, entre otras, la autonomía del Banco Central y lograr pasar a una situación fiscal superavitaria, incluyendo los intereses. Eso es vital para reconstruir la credibilidad, para derrumbar el riesgo país y crear las condiciones para estabilizar la moneda. Ricardo, gracias por este contacto. Le dejo un gran abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.